Ya sabe, este celular tiene 128 GB de memoria Oh, está parado Mira bebé, salimos bien bonitos ¿Por qué tú vienes a dejarme? Díese lo que va a quedar como recuerdo y te lo voy a pasar en el video ¿Cómo vienes a dejarme esto? Te voy a dejar mucho Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a todos Hoy vamos a tratar un tema muy, muy interesante, bebés Así que presten mucha atención Y es el tema de ¿Hay trato de pareja realmente un servicio? Entonces, justo hoy estaba respondiendo mensajitos y pues me llega un mensajito Sin embargo, cuando llegan los mensajitos pues te llega en el encabezado el mensaje predeterminado por tu aviso Entonces, ese mensajito pues no tenía el encabezado predeterminado de mi aviso Entonces, el bebé pues había copiado y pegado de otro aviso No sé ni idea por qué lo hizo, pero Ya, me llega así y en el encabezado decía lo siguiente Decía El mejor trato de pareja Y de ahí me preguntó pues Amiga info y amplia la información Sin embargo, yo me quedé pensando en el encabezado El mejor trato de pareja Mmmmm Ya Entonces, eh Y bueno Justo de ahí se me ocurrió hacer este videito Y listo, ahí ves Entonces lo que hice fue lo siguiente Me puse a pensar y analicé Y usualmente yo en mis avisos pongo trato de amantes Y bueno, si pongo mis avisos Pues ustedes lo han visto Y incluso alguno que te tiene información Pues siempre pongo, ¿no? El trato es de amantes Incluye eso Entonces pongo O eso es la descripción Ahora, ¿por qué yo lo pongo así? Pues es por lo siguiente, ¿no? Tú tienes a la esposa, a la enamorada, a la novia Formal Y tienes al amante Bueno, ahí ves que pues Solo tienen novia o esposa Eso es todo, nunca han tenido amantes Pero ahí ves que sí han tenido amantes Y pues ya no se hagan Vale, ustedes lo tienen y escondido Pero bueno Y ya, entonces ¿Qué es un amante? O ¿Qué características tiene en comparación con Bueno, con la pareja formal? Entonces, la característica es que es algo prohibido Pues justamente pues es un amante Es algo que está fuera de la relación Y es algo oculto No puedes salir con tu amante en la mano Puede ser, ¿no? Pero bueno Eso es un poquito más complicado Entonces, algo prohibido Pues genera bastante atracción Como ya lo sabemos Y aparte de eso Lo que usualmente las amantes hacen O los amantes ¿Tenían amantes? Bueno, así estaba leyendo No sé que tal Bueno, yo creo que sí Ya, entonces Pues son cosas que usualmente No hace la esposa O el esposo Ya, entonces pues con la amante Puede ser muchísimas cosas Que no haces con tu esposa O esposo Y también cuando tú te encuentras Con tu amante bebé Si ustedes deben saber más que yo Es que Usualmente Pues no hablan de Problemas de la casa De los hijos No hablan de las deudas Nada de eso, ¿no? Te encuentras con la amante Sales O te encuentras en un hotel O en su departamento Y pues vas Pues lo haces riquísimo Es una chica que no lo ves hace tiempo Solo de vez en cuando Y todo es bien bonito Es felicidad Y más cosas Y luego pues se van Y ya, ¿no? Entonces un amante Es una persona Pues con la que se Se siente más placer Con la que se disfruta más Que con Que con la acompañante formal Con la formal Pues tú vas a ver problemas Metas Deudas Trabajo Como que ya no es tan bonito, ¿no? Si lo es, pero ya Como que hay Como que la ilusión Trata de morirse Rutina Que es lo peor Entonces ¿Qué es un amante? Pues es Una persona Que te da más placer De lo De lo normal Ya, entonces Yo justamente Pues en mi aviso Pongo así Trato de amantes Ya, entonces Sin embargo, pues Yo lo puse Pues desde mi propia concepción Sin embargo Yo cuando revisé los avisos Pues para ver, ¿no? Que haces de la competencia No es mentira No es mentira No es simplemente Sabes de los avisos Nada más Y también decía algo No, trato de amantes Bueno, ya Normal Pero el detalle es que Realmente existe ese trato En los servicios Bueno Ahora ¿Qué es un...? Vamos a suponer Solamente para este videito Que el trato de amantes Y el de pareja es el mismo Vamos a suponer Porque es distinto Como lo vamos a ver Bueno Lo menos desde 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 La definición Que hemos dado Puede que varie Puede que haya más cositas Que no le he puesto Ya, pero Pues vamos a Dejarlo así Y ahora Y por esta vez Pues el trato de amantes Es lo mismo Que el trato de pareja Solo para este videito Entonces, bebés ¿Cómo se define Un trato de pareja? Desde mi concepción Es lo siguiente Antes de eso Pues Yo no he estado Con ningún hombre Hasta ahora Al menos como pareja Así que no Desde esa experiencia No podría contarles Simplemente va a ser Una suposición mía Basada en los servicios Que ofrezco Bueno Que ofrezco Ya que las doy Ya que las doy Y Y bueno Interpolando también Con Con las relaciones Que tuve anteriormente Pues Con algunas chicas Yo he tenido parejas Chicas anteriormente Entonces Bueno Ahora De acuerdo A mi A mi concepción O a lo que yo considero Un trato de pareja Es lo siguiente Sin embargo Igual antes mencionar Lo siguiente Cada chica Pues es independiente En su trato No necesariamente Lo que yo defina O lo que vamos a definir Lo van a hacer ¿No? Entonces cada chica Es independiente Ya Comencemos Entonces Eh ¿Qué es un trato de pareja? Es Bueno Antes de ello Bueno Vamos a hacer un paréntesis Puede que cuando tú Veas un aviso bebé Pues te ofrezcan El trato de pareja Y tú Pues Todo confiado Dices genial ¿No? Ya está bien Sin embargo Tú cuando ya Llegas a pedir el servicio Pues simplemente No te la de Entonces Primero Consideramos Avisos Fake Entonces hay que tener bastante cuidado No digo que todos los avisos son fake Sino podría ser Y luego podría ser Porque pues Justamente Yo conversando con algunos bebés Pues Algunos decían No a su amiga Pero mira Bueno no sé En el habla pues Me dicen Oye pero ¿Por qué otras chicas? O ¿Por qué algunas? No cumplen lo que dicen No porque yo justo le había pedido este servicio Le había Yo quería hacer esto Y al final pues No No quiso O quería cobrarme adicional Entonces Eso lo menciono Entonces pues Bueno es una consideración de los avisos Fake Ahora sí Vamos al punto Trato de amantes ¿En qué consiste? Trato de pareja ¿En qué consiste? Vamos saliendo directamente al tema del acto Porque Si hablamos de un trato de pareja en general Pues Vamos a tener que hablar Toda una generalidad ¿No? De De irla Recoger a su casa O que se encuentre en un lugar céntrico La cena El paseito Entonces vamos a omitir todo eso Y vamos directamente al acto Pero como trato de pareja ¿Qué es? En mi opinión pues Es un trato donde Hay besos Hay besos bien bonitos Ya sea con picos Besos apasionados Con lengua Hay caricias Hay conversación bien bonita Conversación sensual Entonces pues Esa es una Una previa al acto Hay juegos Hay juegos Previos Etc Entonces yo creo que un trato de pareja comienza ¿Si? Sin embargo Yo recuerdo hace algunos meses Justo vine a un chico y Y este chico No era de Perú Bueno era peruano Pero no vivía acá Vivía en En Italia Si bien me acuerdo Entonces vino y Y la atendí ¿No? Estábamos bien Bien chévere pasando Bien bonito Y comenzamos a hablar ¿No? Le digo bebé No recuerdo como salió este tema Pero Ah ya Creo que me acordé Le pregunté bebé ¿Y cómo son las italianas? Aquí es grande A lo menos las chicas trans Me dijo bueno No he tenido mucha experiencia Pero Me contó de algunas extranjeras Que pues estaba en Italia Y Y me dijo justo de De una china Claro De una china trans Justo estaba en su ciudad No recuerdo el nombre Y Pues Le fue a pedir un servicio Hasta ahí todavía No acordaron un precio El lugar El tiempo Y pues Feliz Feliz por el chico Porque lo iba a hacer Bueno El detalle es que me comenta Que llegó A su ubicación Y está ahí todo bien también Pero El chico me dice Y yo sé que pasa Supongo que también acá en Perú Bueno el chico La chica lo recibió Le dijo pues Que le pagara lo acordado Le pagó Hasta ahí todo bien Y la chica Lo único que hizo Fue ponerse en cuatro Y como decía Sabes que Házmelo Y listo No conversó No hubo beso No hubo nada Simplemente se puso en cuatro Y le dijo ya no Ahora sí comienza Entonces pues Como que el chico No estaba excitado Como que no pues No lo calentó Por si no No hubo previa Y pues Como que se fue decepcionado ¿No? Porque pues No era lo que él quería Lo que él Más que el acto Buscaba una experiencia Buscaba conversar Buscaba un rato Pues no sé Preguntar Satisfacer su curiosidad O lo que sea ¿No? Entonces pues Como que se fue muy triste Y decepcionado Y me dice pues Me pasó eso Ya Bueno Entonces Eso pasó Y ya ¿No? Y pues bueno Ahora sí volvamos Al punto Luego El ejemplo Ya entonces Ya ese es un trato de pareja ¿No? Donde hay estos juegos Previos Ahora ¿Qué pasa? Cuando tú igual estás En el servicio Y Y hay chicas que Bueno No sabría decirlo Con exactitud Pero pues Según me cuentas Ay Y así me cuentan de todo Y así me cuentan Dice que otros O otras Pues paran viendo A cada rato el celular O el reloj O paran Están ahí en el acto Y están contestando Llamadas Mensajes Entonces Yo creo que esto No se consideraría Como un trato de pareja No es como tú estás Con tu pareja Con tu novia Y pues Ya cada rato Este En vez de concentrarse Pues en hacerlo bien Bien delicioso Pues este Concentrado en otra cosa Entonces como que esto No No sería parte de ¿No? Sin embargo pues Sucede Ahora ¿Qué sucede? También En el acto Es que Por ejemplo ¿No? Como mencioné hace un momento Los tratos van a depender De cada chica Pero por ejemplo Justo hace unos días Vino otro chico Y Estamos haciéndolo bien bonito De todo Comenzamos a hablar Comenzamos a tomar Y Me contó muchísimas cosas De su vida Y más cosas Y Y entre ellas me dice No oye amiga Tú eres bien chévere Claro bebé le digo Soy bien chévere y además Pues sí Comenzamos a hablar más cosas Y me dice no sé ¿Por qué te digo? Le digo ¿Por qué? Cuéntame Y ya pues Este bebé me dice que Justo había ido a otro Ay dios Ya bueno Ahora la última No mentira Bueno entonces Justo eh Me dice que había Y ido a A otros lugares Y Y el bebé pues Quería Quería agarrar el cabello La chica ¿No? Y la chica le dijo Pues bebé Si me vas a agarrar Pues no sé Es adicional tanto Ya como que lo dejo ahí ¿No? De él le quiso besar Y también le dijo Sabes que es adicional tanto Y como que ese chico ya se sintió Un poco incómodo ¿No? Entonces eh Y ya Entonces pues En un trato de pareja pues No creo que pase eso ¿No? O al menos eh No debería pasar Bueno Ya bueno Se ofrece eso Pero bueno igual ¿No? Eso es lo que sucedió Ahora eh Lo que usualmente también Los bebés me comentan No sé qué tan cierto sea Pero es el tema de que Usualmente pues Van a pedir servicios El bebé termina Ya sabes Y una vez que termina pues Los Pobre bebé No sé cómo los votan Pero los votan Bueno Yo creo que esto también va a depender bastante ¿No? Eh Cuando tú por ejemplo pues Estás con tu pareja pues Una vez que terminas Y pues al toque ¿No? Cada uno con sus cosas Podría ser ¿No? Al toque cada uno con sus cosas Pero sin embargo eh Yo creo que acá también va más que todo Pues un rato el tiempo de Un par de minutos pues De estar echado De relajar De conversar Y pues recién Se culmina O no necesariamente se culmina ¿No? Va a depender de Cómo hayas pedido el servicio ¿No? Si hayas pedido por hora pues Hasta que se cumpla la hora Y eso es Bueno en realidad yo creo pues Aplicaría a esto ¿No? Entonces eh Eso es lo que Sucede Ahora ¿Cómo tú Bebé Bueno ¿Cómo tú encuentras a chicas que realmente pues te van a dar un trato de De pareja o de amantes? Eh O a lo menos que se aproxime a una Como mencioné hace un momento y lo vuelvo a recalcar eso varía de cada chica Yo creo que va a depender de De esos factores Uno pues tienes que preguntar Entonces tú preguntas directamente qué es lo que quieres Listo Sin embargo como mencionaste al inicio pues puede hacer que Que te digan Ello y luego no lo cumple Podría pasar Pero pues la forma más fácil es Preguntar Ahora otra forma es revisar los reviews de la chica en la página donde lo encuentras Hay páginas que tiene reviews y hay páginas que no tiene Bueno si tiene pues genial ¿No? Entonces lo revisas y tienes más o menos una idea Y lo otro es el tema de Cuando tú llamas o cuando escribes Buscar las incoherencias Entonces las incoherencias te van a ayudar bastante Bueno ya este es un tema Un poquito complicado pero yo lo utilizo bastante No para pedir servicios sino para Verificar al BT o al cliente Ya entonces yo utilizo esto Pero también lo puedes utilizar a la inversa ¿No? Por ejemplo vamos a poner un ejemplo Tú le preguntas Amiga y ¿Das trato de pareja? Y te dice sí Genial Todo bien no hay ninguna incoherencia Y luego le dices Amiga incluye besos Y te va a decir si incluye besos Ya si te dice que incluye besos pues genial ¿No? Hasta ahí no hay ninguna incoherencia Lo menos es lo que se puede observar Y luego Le pregunta así Amiga incluye besos con lengua Entonces parece que se hace redundante Pero no lo es ¿No? Si la chica es inteligente O si la chica pues en realidad Es interesada en brindar el servicio Se va a tomar el tiempo y te va a decir Pues sí incluye besos con lengua O no incluye besos con lengua No solamente incluye picos Entonces te va a detallar Entonces aquí pues no hay nada incoherente Sin embargo ¿Dónde se presentaría la incoherencia? Por ejemplo tú le preguntas eso Incluye besos con lengua ¿Cierto? Amiga ¿Y qué pasa si la chica ya se molesta? O simplemente deja en visto Ya no te responde Entonces lo más probable Es que no esté tan interesada O lo más probable es que no lo haga Simplemente haya respondido por compromiso Y luego pues no lo haga Entonces es el tema de la incoherencia Bueno desde el punto de vista de ustedes Pero lo pueden hacer ¿No? Es una estrategia A lo menos eso yo lo utilizo bastante Como les digo para Para ver quién es el cliente ¿No? Si yo veo Si yo veo alguna incoherencia Simplemente no se atiende ¿No? Por más que Ya amiga llego No igual no se atiende Pero no solamente para eso ¿No? Lo utilizo para Pues la vía diaria ¿No? Igual si veo alguna incoherencia Con un vendedor Con un proveedor O con lo que sea Ya me pongo en alerta Y pues así me evito Malas situaciones Entonces pues sigan estos tips Uno pues preguntaba directamente Dos Revisando los reviews Y si ya no lo hubiera Pues revisen a lo menos Sus redes sociales Revisen sus videitos Su contenido Entonces como que Les va a dar una idea Más o menos ¿No? De quién es la persona Y ya pues lo otro Es un poquito más técnico Que es buscando incoherencia Y listo bebes Entonces pues Ese sería el tema del De si existe realmente El trato de pareja Ahora Hay bebés que pues usualmente Bueno hay varios tipos de servicios ¿No? Uno pues Por hora Más clásica O por media hora Y lo otro Bueno también hay por amanecido Por día Por viaje Hay de por todo ¿No? Ya pero Los más clásicos son por hora O media hora Y por polvo Ese polvo Ese polvo es bien clásico Ustedes lo saben Ya pues y Y te preguntan pues Amiga ¿Y cuándo está la hora? Tanto Tan caro Te dicen Y el polvo Y ahí viene el clásico El polvo Y tú le decías El polvo es el tanto Entonces cuando Tú pidas un servicio de polvo Recordar que también Puede variar de acuerdo Cada tica Pero sin embargo De mi apreciación Es que no esperes un trato de pareja o de amante Porque un polvo Al menos Yo tengo entendido De que pues es Donde tú vienes Pues comienzas Con un oral No tan rápido Pero más o menos Un Un minutos promedio Y ahí comienzas con el acto Y se acabó ¿No? Ya terminas Y te vas Entonces un polvo es algo Bien rápido Pero este bien rápido Puede ser mal interpretado Por las chicas Como por el cliente ¿En qué forma? Pues la chica puede ser interpretado Como lo que te acabo de definir ¿No? De que el chico va a venir Pues Le va a hacer el oral Luego pues La penetración Y listo Chao Eso es lo que lo normaliza La chica Sin embargo El cliente lo puede Lo puede interpretar al revés ¿No? Te puede decir Y los besos Y las carizas Y las premias Y la conversación Y Ya Pero Lo más probable es que lo odio Incluso puede ser interpretado mal Por el cliente ¿No? Porque puede querer Hay clientes que O hay chicos que te dicen Pues sabes que O no te dicen ¿No? Pero Se pasan mucho tiempo En el sentido de que se pasan pues Veinte minutos Cuarenta Una hora Yo recuerdo que una vez Varias veces Pero una de ellas Y Un chico me dijo lo mismo La mía cuanta el polvo ya Tanto le digo ya Genial Y se demoró dos horas Y yo ya sabía ¿No? Ya me había dado cuenta Y todo Y no le dije nada Quería ver hasta donde llega Entonces como que Le hacía larga, 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 larga Y pues entonces Se interpretó mal Entonces que fue El que salió perdiendo Fijo No salí perdiendo Pero si no Entiendo el tema del tiempo ¿No? Entonces se puede interpretar mal Por ambos lados Como que no se puede medir Ya entonces Pero en conclusión Lo que quiero llegar es que Si pides por polvo Pues Yo te recomendaría que pues No esperes un trato de amantes O tal vez sí Pero pues Si no te la dan Pues no Tampoco te sientes mal Bueno a lo menos Es de mi apreciación Y a lo menos En lo personal Yo para evitar ya De eso que me pasó Pues igual Le pongo tiempo Y digo ya ¿Cuándo el polvo a mí? Es tanto Por veinte minutos No es suficiente ¿No? Claro pues si no Ya me dio Ahora es otra cosa Ya bueno Pero entonces Yo le pongo así Y ya no Y bueno pues Asunto Resuelto Listo Entonces pues en conclusión Tenemos un trato de amantes O de pareja Pues es un trato Referencialmente pues Donde hay previos Besos Caricia Luego el acto Pues luego Igual El post acto Y listo Es algo bien bonito ¿No? Ahora Quienes la dan No sabrían Ya Queda un porno A criterio de ustedes Evaluado Y listo de veces Entonces pues Muchísimas gracias Por ver este videito Y pues nos vemos En el siguiente Chao, chao Mua